muy buenas chavales bienvenido de nuevo en canal y bienvenido de nuevo a otro vídeo de forbidden art tenemos más o menos ya el 26% vale ya terminamos esta zona nos dijo que teníamos que llevarle la la pluma que nos dio este hombre a la colega y la colega está por aquí ahora te paso a través de las montañas cubiertas de nieve en la tierra del norte y busca orin el gran aeromago él podrá decirte más acerca de las plumas de fénix muy bien pero hemos reconstruido la torre con el oro que teníamos vale me dice que si quiere hacer el desafío le digo que no pero pero necesito ir a las montañas esa no me decía que me marcará con luces pero con luces no marca nada no sé vamos a ver que quiero que no podemos ir vamos a entrar aquí a ver si somos capaces de encontrar las montañas nevadas mira se está por aquí pensé que está buscando el armado pero el camino adelantado está bloqueado hay una abeja zumbando alrededor de la cercanía de la entrada de orin y me sorprendería que ella tuviera algo que ver con esto no importa cable no te he cogido jaja déjame en paz no he hecho nada malo os lo siento por vivir el di pero últimamente ha sucedido cosas muchas cosas y está bastante nervioso el camino a seguir está cerrado por el lende faedora en la hechicera nadie puede pasar no ha habido su ejército de visies ya ha podido dar de nuestra colmena faedora e incluso hechizo a nuestros guardianes y ahora la obedecen no hay más que podamos hacer what ayer era solo otro día estaba entregado a un cargamento de mira al pueblo y cuando volví había una oscuridad que se cernía sobre las colmenas y ese juego se fue con tus ojos el bastante peculiar y esas dagas vamos a hacer un trato hablas con la hechicera y ves lo que está pasando devuelven nuestras colmenas y a cambio te ofreceremos un suministro de miel para toda la vida te ayudarías a una abeja gracias me doy cuenta de que eres un humano y no puedes alcanzar el nivel de arriba desafortunadamente es demasiado pesado para volar allí pero las abejas tenemos algunos trucos para jugar un suministro para avanzar las colmenas y encuentrame dentro te estaré esperando vale, es allí arriba con esto, ¿no? vale vale, perfecto bueno, vamos a entrar aquí dentro bueno, ya os digo, perdonadme si el juego perdonadme si se ve un poco raro o si hay alguna pérdida de flamer parece que el juego no está como bien renderizado para CPU, ¿vale? porque es como si tuviera como si hubiera que poner la mala calidad como si no sé el juego, la sensación que transmite es que tiene pérdida de flamer, ¿vale? será que lo estoy jugando desde PC y la renderización es mala, no lo sé lo hiciste, hay esperanza después de todo en fin no puedo ir más allá es muy peligroso aquí con todos los vicios volando estás solo pero por suerte los vicios odian el fuego y ese escudo que puedes invocar probablemente sea muy útil no me han enseñado todavía cómo es el escudo la herchicera que está en el palacio al final de esos túneles espero que puedas convencernos de que nos devuelvan nuestras colmenas y nuestra mide seguramente estaremos condenados pero ¿cómo se tira aquí el escudo? vale vale vale, ya entiendo y si pasamos de ellas ah, coño no me había dado cuenta no me había dado cuenta que esa miel moríamos, ¿vale? tranquilo hemos hecho ahí un poco el destroyer, ¿vale? hay que ir con cuidado, ¿eh? vamos a darle un poquito de aquí arriba ya hemos empezado con un carajazo que flipas vale, otra puruma no sé, no sé vámonos vale, eso no vale para nada vamos a tal wow the fuck joder, empezamos bien compadre se está haciendo la cosa nos vamos a tener que poner en serio, parece, ¿no? parece que sí, que nos vamos a tener que poner en serio vamos a ir un poquito eh, venga, me voy a poner en serio ya, ¿vale? me voy a poner en serio vamos a poner en serio pues lo dicho, perdóname si no se ve bien porque sobre todo en la renderización en el mundo abierto parece que no no terminaba de ir fluida bueno, cuando se pone en modo 2D no va no va tan mal oh, shit pero pero ya sabéis que me gusta traer oh, my god ahí te lo he clavado pero quiero seguir mirando bueno, arriba parece que hay cosas vale, vale, vale aquí puede que haya algo de oro oh, my god a ver, tío me está rayando me está rayando me está rayando este nuevo este nuevo nivel ¿qué cojones hay que hacer, tío? voy a poner el puto escudo el escudo, vale el escudo funciona normal vale, perfecto venga, vamos a vale, un doble toque vale, sin más historia vale, puta joder pero, ¿por qué? yo estoy flipando con este nivel, tío me está dejando loquísimo, compadre me está dejando loquísimo este nivel vale, no muere vale, ahora si ha muerto me da vida pero, ¿por qué cojones me da un último toque, tío? como si estuviera envenenado, tío ¿qué onda es él? la madre, tío arriba me estoy dejando algo lo sé voy para arriba voy a conseguir voy a conseguir de nuevo el fuego increíble, tío increíble lo vea el trabajito parezco parezco manco perdido ¿sabes? parezco manco perdido vale, vamos a darle un poquito de caña aunque muramos dos mil veces vamos a ver qué pasa a ver si yo me estoy quieto vale, no me pasará nada voy a saltarle de nuevo voy a moverme un poco a ver si ahora es que hay un veneno raro vale, parece que no tiene que haber un lingote claro que sí vale, uno de diez uff, este nivel se va a hacer complicado, eh se va a hacer bastante al dúo vamos a ver vale, aquí arriba hay cosas y abajo también what the hell otra vez me venena estoy envenenado me da un doble toque hijo puta me van a matar, ¿vale? pero tengo que probar es increíble, tío es curioso tengo poca vida no sé si es que es que necesitaré comprar algo es que no tengo nada, tío no puedo comprar nada no está abierta la tienda no puedo comprar nada voy ahora mismo ahí como a pelo con poca vida voy mal, no lo sé a ver si termino de subir vale, es que voy voy como mal, tío voy vale, me quito otra vida me quito una doble vida porque estoy envenenado me da corazón, ¿vale? es que aquí no es es para abajo es para abajo, creo estos niveles son vale, me da vida gracias vamos a ver que hay por ahí vale vale nos enganchamos bajamos no es fácil, ¿eh? no está siendo muy fácil un araña gorda ahí debajo que nos matará, ¿no? me envenena y me mata es absurdo, tío que me deje con es absurdo que me deje con vida si me va a matar al instante no lo entiendo, tío es muy absurdo eso, tío es un poco absurdo pero bueno así hasta que nos lo pasemos es decir, si es que ahora mismo no tenemos más vida no podemos hacer otra cosa pero como ya os he dicho antes vamos a intentar ir a por él otra vez me he quitado dos de vida y si me pusiera el escudo bueno, voy a coger esto y si me pusiera el escudo una vez que estoy envenenado pregunto no lo sé pues eso para arriba es tan grande el mapa que no vemos realmente cuando hay un límite y cuando no mira, un pues lo diré eso que rodaba cojones que no me acuerdo que se le pasó ya la moda en tres días mira, te voy cogiendo ya un poquito de rollo vale bueno muero envenenado también muero envenenado con el escudo muero envenenado con el escudo otra vez envenenado de la vida pero estoy envenenado no entiendo la definición esa de envenenamiento la verdad no lo entiendo es algo que no se me escapa ahí un poco vale estoy arriesgando por coger ahí un corazón de mierda tío, vaya tela ¿cómo me la juego, compadre? what the fuck, tío coge ay, dios mío ay, my god que parezco manco perdido what the fuck venga, dame un corazón, anda vaya tela, tío el trabajo el trabajo que me está apostando a pasarme esta gilipollez no lo entiendo, tío es una solemne tontería parece que como si estuviera con prisa y no estoy rindiendo como debería, tío ahí lo lleva el loco vale menos mal que ahora lo ha hecho bien vamos a ver las arañas que nos encontramos ahora por aquí hija puta de loco como ataca, ¿sabes? vale, ahora se queda ahí no saltará para el otro lado lo que me faltaba ya, ¿sabes? ¿te piras o qué? voy a morir vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a hacer un guardado manual vale, ahora sí hombre, menos mal que la he matado a la decimoctava vez podemos avanzar, señores gracias otra vez me envenena no sé cómo solucionar eso, tío me da coraje vale, adelante ya no tengo fuego me matará ¿creéis que me matará? vale, aquí tengo fuego por fin menos mal vale voy para abajo que tiene que haber algo uh, the fuck vale, vale, vale la verdad ya para tu casa pesadilla vamos a ver si aquí que no haya más arañas por favor ah, vale, vale pero la he dado vale ya no tengo oro ya no tengo se pone ahí arriba y ya no puedo imposible imposible se pone ahí arriba y necesita el fuego tendría que ir otra vez para arriba pero me sale más fácil morir y que me haga el respawn automático ¿lo veis? si me hace el respawn me ahorro el tener que subir y todo vale vale ahí está el oro que os he dicho antes perfecto vale 3 de 10 aquí quizás no consigamos el 100% pero hay que intentarlo what the fuck me queda algo loco el spinner coño no me salía el nombre llevo aquí dos horas pensando el puto nombre ¿habéis visto los spinners? vale ahora sí ahora sí vale ahí arriba eso que loco eso que es que me persigue es por ahí hombre vale 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 joder pues nada voy a tener que pasar de esa ¿no? pero el problema es uf 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 hay mucha matraca por aquí ¿eh? ojo nooo compadre es complicado ¿eh? hay mucha matraca aquí mucha, mucha, mucha hay mucho jaleito hay mucho jaleo por aquí aquí estaría muy pendiente a todos los botones hay que estaría muy pendiente a todo el tirón vale a ver cómo lo puedo hacer con la grande esta a ver si baja no vale creo me ha dado a mí me ha dado a mí que se ha muerto no le ha dado a la atrás vale vale me ha dado a la atrás sin querer ahora sí perfecto vale tranquilos ahora aunque no tenemos una mierda de vida lo ideal sería que incluso diciéramos un guardado manual por si las moscas arriba tiene que haber oro cago en su puta madre que es una locura tío es que es una locura los bequitos araña tío es como si yo necesitara más escudos o algo pero es que no puedo no tengo nada ahora dime que hay un oro ¿no? hombre si no llega a haber un oro después de todas las veces que he muerto y ya me cagaba en San Blas vale por aquí creo que vamos bien 4 de 10 estamos muriendo más de la cuenta nos ha costado un poquito de trabajo cogerle rollo a estos enemigos pero uff uff madre mía compadre nos están llevando ahí al límite ahí arriba hay cosas ¿vale? venga te he pegado en los dientes oh oh shit no puedo si tengo que poder no puedo no puedo tío no puedo tengo que ir por el otro lado seguro no puedo compadre ¿te ha enfadado? ahí lo llevas perra vale partida guardada vale perfecto ahí arriba hay algo más uff vamos a ver vamos a ver un momento un momento un momento un momento a ver voy a coger el primero fuego ahí arriba hay un gordo corre 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 que no te dé vale eso está listo no sé si está en la zona que hay que ir voy a mirar abajo primero hay que aquí también había fuego vale por aquí esto por aquí esto cogemos esto uff aquí hay mucha matraca vale esto por aquí arriba también hay tal tiene que haber vale eh tiene que haber un oro ¿no? vale perfecto y allí a la derecha arriba voy a ver voy a ver que hace el chalao ah vale vale es que aquí también uff pero no hay nada para eso sufro tanto tío me está dando la de tigre tío vale ahora sí ahora sí creo que ya tiene que ser esta uff fuego aquí arriba perfecto así sí así da gusto ahora sí vamos bien creo que tenemos cinco 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 de diez pero es que esta zona tío esta misión está siendo la hostia ¿eh? uff no shit está siendo la zona un poco complicated un poquito solo vale dame un corazón no tío puede poner las esquinas en vez de redondas las puede poner cuadradas y así no me reparo cojones vaya tela primo vaya tela primo uff muerto ¿hola? ¿un bodyblock? también hay bodyblock aquí en los juegos no solo en overwatch también aquí en los plataformeros vale perfecto para ti dame un corazón no, no no hay corazón para mí ¿no? vale aquí parece que abajo no hay nada puede que ahora venga una colega complicado ¿eh? ahí tenemos que ir un poquito como rápido vale vamos a ir un poquito de destroyer intentando ir rápido pero contundente ¿vale? vale vale vamos a ir arriba y aquí yo juraría que estaba ahí vale 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 arriba a la izquierda arriba a la izquierda seguro que hay un oro vale así que vamos a cogerlo sin problema vale eso perfecto de eso pasamos deberíamos de haber ido atrás para coger vale eso cogido vale vale hay muchos caminos hay muchos caminos y a la izquierda espero que haya vale si le he dado dos veces loco ¿por qué no tira fuego tío? me inhibe me inhibe el poder o algo no lo entiendo le he tirado siete veces fuego y no lo ha dado no tira fuego hola tira fuego cojones llevo tirando fuego media hora tío y no tira fuego no sé qué le pasa no va en salto el fuego ahora no sé qué ha pasado ahí nada pues pasamos de vosotros ahí os quedáis si os ponéis en plan toca pelotas me piro oh shit vale mi pregunta es ¿ahí habría oro? voy a arriesgarme ahí os quedáis si al final es que estoy que soy tonto porque estoy matando a los personajes cuando realmente no necesito cuando realmente no necesito no necesito matarlos para avanzar ni me dan nada beneficioso si me diera algo beneficioso lo entendería pero es que encima no me das nada por lo tanto what the fuck y ahora encima es que no sé ni si voy a llegar a buen puerto o no hasta mañana hasta mañana hostia compadre es complicadeto es complicadeto es complicadeto loco es complicadeto madre mía tío es que no es que tengo muy poca vida tío me pegan unos estacazos que flipas loco no entiendo venga me cago en tu nación vaya tela vaya tela tío vaya tela vaya tela que parezco verdad lo que parece es que estoy recién levantado dame un corazoncito anda hijo ahí no me puedo enganchar vale tela tío vale tiene que morir eh ha tenido que morir vamos a hacer una cosa como siempre que hay que pensar de guardando que hay que guardar señores hay que guardar que ahora viene una palomita de esa inútil y te revienta la vida mucho mucho fuego me están dando me da miedito ahí te quedas me piro aquí contigo también me piro arriba no hay nada what vale por ahora bien uff vale ahí abajo hay cosas pero y si yo me subo hasta arriba del todo y me intento enganchar vale me ha salido ya no se ni donde estamos tío ya no se ni donde estamos aquí lo mismo no somos capaces ni de conseguir el 100% what the fuck me va a reventar no tengo que matar a esta tengo que matarla si no me iba a dar mucho procuro vale por aquí bien vale por aquí bien venga eso para tu casa esto por aquí tranquilo compadre vale vale por ahí todo bien uff esta fase me está haciendo sudar un poquillo eh ojo no 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 hijo puta me dio lo sabía tío sabía que me pegaba al final a ver para donde iba paso de ti vale aquí no hay nada venga mejor para abajo a hierro no no me mata me veneno me veneno me veneno complicado eh esta fase si esta fase es complicada será que yo quizás eh tengo menos vida no 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 sé por qué eh bueno o también será que voy un poquito en plan medio destroyer que también es probable vale vamos a hacerlo vale ahora he cambiado el ciclo de salto vale y para qué quiero subir tanto que no entiendo no entiendo hay cosas hay cosas que no dos bolas what the fuck estamos locos chaval estamos loquísimos ¿sabes? aquí no ¿dónde voy ¿dónde voy? ¿dónde voy? lol vale vale creo que hemos estado bien ahí sí creo que sí creo que estamos bien el problema es vale vale ahí hay un oro uff es que es muy complicado tío es que hay muchísimas cosas en este nivel tío muchísimas loco vale vale había como varias maneras de vale no hay nada he pasado de eso pa ti el veneno me cago ni la leche vale uff estoy jodido ¿eh? no no tío joder es complicado tío es muy complicado it's so complicated esto me dice que la tengo que matar entonces he tenido que morir déjame ya pesado ahí tiene que haber algo vamos a ver si hay algún oro ahí ahí está siete vale perfecto nos quedan tres me piro porque es horroroso tío que difícil matar todavía no entiendo muy bien el mapa vale vamos a ver aquí abajo puede que haya algo y una araña también yo te lo digo yo una arañita gorda vale vale no tengo fuego no tengo fuego aquí hay fuego joder estaba claro que había más de una y aquí una arañita o no ah pues mira no si si me cago en tu puta madre me mató que no lo entiendo por qué me deja con vida tío si me estaba haciendo perder 10 segundos de juego o tiene que haber una manera o una técnica que yo no controlo tío de defensa venga vete a tu casa no sé si es por aquí no sé si voy bien o no viendo que hay camino por el otro lado no sé si voy bien por aquí o no coraje tío muérete pero dame algo por aquí he estado ya no por aquí no hemos estado hemos estado para abajo pero vale uff venga te has muerto tú también te has muerto muy bien luego se nos ha quedado por ahí seguro vale o bueno lo mismo lo mismo todavía queda lo suficiente suficientemente niveles para que para conseguir todos ojo que estoy yo en plan derrotista y lo mismo si conseguimos todos los oros en este nivel puede ser vale ahí abajo hay algo what pero ¿por qué no saltas fuerte tío? por aquí no hay nada por aquí todo bien por aquí todo bien vale hay mucha tela mucha tela no tío no tío ¿por qué no se ha enganchado en esa pared loco? qué falso tío debería de haberse enganchado en esa pared tío what the fuck qué coraje tío qué mal claro y en cuanto me de una estoy muerto vale hay que ir sin prisa en esta zona pero no entiendo tío por qué narices por qué narices no me ha no se ha enganchado en esa pared tío si lo he hecho perfecto la verdad qué coraje tío ahora no puedo morir eh como sea ahí te quedas loco qué qué haces casi me caigo ¿sabes? voy a guardar el manual pero ¿por qué? ¿sabes? vale 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 me estabas ahí troleando un poco pero ahora uff vale 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 que sube que sube la plataforma tranquilo qué ansia viva tío qué ansia viva compadre vamos a ver eh sin prisa estudiamos eso eso sube ahí vale perfecto 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 vamos a ver eso vale abajo hay algo tiene que haber algo seguro otro puzzle vamos a ver saludo parece que la única forma de alcanzar la hechicera es a través de este río de miel no me atrevería a cruzar el resto del río esas espadas esas espadas más adelante se ven poco tradicioneras incluso para mí veo que has cambiado de opinión acerca de visitar la hechicera así que permíteme darte un consejo la plataforma que se encuentra adelante solo se mueve en la dirección de aquellos que se paran sobre ella vale la plataforma se moverá en cualquier edición a la que estés apuntando puede ser un poco complicado al principio pero estoy seguro de que lo entenderás es decir se moverá en base a como vale sabía que había un oro aquí joder se moverá en base a donde miremos vale es decir si estamos mirando para allá se moverá para allá y tal pues se moverá para el otro lado vale vale la cuestión es como subimos ahí arriba loco vale ahí necesito otro vamos a probar vale perfecto complicado vamos rápido 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 brutality guárdate 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 me queda un oro tío me va a quedar un oro no tío nos va a quedar un oro joder nos va a quedar un oro tío qué coraje loco bienvenido en la nación joven piro piro mago esa abeja patética te envío para hablar conmigo ¿cierto? bueno ya que superaste mi visita te escucharé puedes sentir que piensas que lo que he hecho está malvado pero no me juzgué por asunto de los que no sabes nada dime joven piro mago ¿alguna vez has perdido lo que más amabas? no lo creo la mirada hacia de tu rostro me dice que nunca te has enamorado no hay nada peor que perder a la persona que amas ha llegado a un acuerdo con Volter el negro mago a cambio de la miel que esta gormera produce juro devolver juro devolverme mi amor lo que la cola mire es su problema no me importa lo que haga Volter es el único con el poder de darme lo que deseo nadie se interpondrá en mi camino especialmente tú vale ahora viene ahora viene ¿qué quieres que haga? no sé qué quiere que hagamos no sé bueno vamos vale vale pero ya creo que eso es lo que hay que hacer hay que pegarle hay que pegarle sabiendo cuál es el original vale vale por ahora hasta ahí bien hasta ahí bastante bien vale dos toquecitos tres toquecitos faltará uno ¿no? ¿lo he matado ya? oh perfecto lo concedo por favor dejadme terminar con esta locura le he fallado el consejo de magia hubo un problema en donde pensaba que la nicromagia estaba mal ahora me di cuenta de que me he perdido si pierdes tu mundo puedes que tengas que pensar dos veces sobre el bien y el mal un día entenderás quizás los recuerdos son todo lo que tengo que conservar de mi amor perdido perdón por lo que he hecho por favor acepta mis disculpas y diré a las abejas que le regresaré su colmena de inmediato me ha costado más trabajo el boss anterior que este la verdad no lo entiendo veo que ha recolectado una pluma feni puedo puedo encantar la pluma y concederte un regalo que si lo deseas genial es lo que menos puede hacer respira profundamente esto puede hacerte sentir un poco mareado a ver que nos ha dado has aprendido a canalizar las raíces de fuego con una explosión de flama ahora puedes saltar a mayores alturas vale ok ajajaja y ahora es cuando nos explicará lo del pavo este lo de Voltaire vale Voltaire supuestamente se ha reencarnado o está vivo o ha vuelto de nuevo después de lo que te he prometido es así como me paras me parece que nuestro trato se acabó mira ahí está se acaba Voltaire lo que sea que estás planeando se acaba aquí oh está lejos de acabarse de hecho apenas está comenzando ¿realmente crees que me importan estas colmenas? eso es lo que ha sido enterrado debajo de lo que me importaba eso está más redactado creo ¿a qué te refieres? hace mucho tiempo el consejo de magia me quitó algo algo de mucha importancia la llave de las almas la llave se ha ido a Voltaire mi esposo se aseguró de eso a tu esposo se le asignó la tarea de enterrar la llave en las minas abandonadas sí es cierto el consejo concluyó que si tan solo una persona supiera la ubicación entonces la llave permanecería a salvo sí y cuando me enteré de esas noticias fui a las profundidades de las minas y Voltaire cada roca desenterré cada planta y examiné todos los escombros sin embargo no había ninguna llave entonces se me ocurrió ¿por qué buscar la llave y cuándo pude hacer que ésta venga a mí? después soy un buen hombre pero a menudo el amor hace que la gente haga cosas estúpidas y lo amenacé con tu vida para romper su silencio y me lo dijo todo no entiendo si ya no están porque resultó ser que la llave nunca fue enterrada en la mina sino cerca de los ríos miel que fluyen en la base de esta colmena y por eso pensó que era inteligente ocultando la llave donde ni siquiera el consejo supiera cómo encontrarla claro ya había que no podía entrar en la colmena con un ejército de abejas resguardando cada pieza del apestoso panal lo que necesitaba era mi propio ejército y quien tiene un ejército más poderoso que la misma chisera seguramente 10 millones de bichis podrían despejar el camino a través de unos cientos de abejas gracioso ¿no lo crees? él muere en mis manos por protegerte y sin saberlo tú te unes a mí para traerlo de vuelta lo había entendido en la mitad de la en la mitad de la no puede ser claro que sí ahora te da tu insolencia yo hubiera cumplido con mi parte del trato pero tu desafío me desagrada todo lo que siempre había querido era vivir en un mundo donde la vida no es simplemente un paso hacia la muerte o la llave de las almas en mis manos mis planes están en marcha el mundo está en un camino hacia la grandeza como nunca se ha visto no hay nada que tú o nadie que pueda hacer al respecto ahora algunos pueden llamar lo que está por venir una plaga yo lo llamo revolución hasta luego Faidora hasta que nos veamos de nuevo tiene muy buena pinta la verdad que el juego tiene su rollo no puedo creer que he hecho me vengalea si sea lo último que haga rápido debe buscar el aeromago nuestro mundo como lo conocemos está en peligro vale habrá que buscar ahora a alguien más nos ha quedado un oro que coraje tío que coraje nos ha quedado ahí un oro no a ver un oro tío nos ha quedado la colmena what the fuck vaya vaya coraje tío vaya coraje pero bueno vamos a dejarlo por aquí muchísimas gracias a todos espero que os guste el vídeo espero que no se vea muy mal porque tengo una calidad muy baja ya que la renderización es bastante mala así que nada nos vemos en un ratillo en los directos muchísimas gracias a todos y ya sabéis dadle a like compartid y suscribiros que eso le ayuda muchísimo al canal adiós